A continuación con el personal de ti, salió a la oficina mañana, ya sabemos quién es, cómo es la mujer. A continuación con el personal de ti, salió a la oficina, ya sabemos quién es, cómo es la oficina, ya sabemos quién es, cómo es la oficina. Y pronto en... en dos mil veinticuatro. No puedo juzgar.